¿Qué casa te albergará? ¿En qué esquinas de pararte? ¿Qué barrio recorrerás? ¿Qué barrio recorrerás? ¿Qué recibe hablará? ¿Qué compadre irá a buscarte? ¿Qué amigo compartirás? ¿Para entregarte? Yo me quedo con todas esas cosas Pequeñas silenciosas Con esa yo me quedo Ya no quiero hablarte de otras cosas Más dignas, más hermosas Con esa yo me quedo Yo me quedo Con todas esas cosas Pequeñas silenciosas Con esa yo me quedo Ya no quiero hablarte de otras cosas Más dignas, más hermosas Más dignas, más hermosas Con esa yo me quedo Yo me quedo con todas esas cosas Quiero que sepas que yo Me quedo con esas cosas Que son tan lindas y preciosas Yo me quedo con todas esas cosas Me quedo con el mar Me quedo con el sol Me quedo con esta tierra Que no la cambio por otra No te olvidaré Solo pienso en ti Jamás comprenderé Cómo te perdí Y aunque el tiempo ya pasó Desde que todo terminó Aún no sé Qué sucedió Yo sé que no te olvidaré Ni guardo rencor A ti renunciaré Sin explicación Puedo fingir cuando te veo Que no te extraño Que no te extraño Y no te quiero Y aunque jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Por eso no te olvidaré A pesar de que en tu fin No me arrepentiré Porque de ti aprendí Que a veces el amor no es lo que esperas Hay que salvarlo como puedas Y si no hay otra solución Pues es mejor decir adiós Quizás encuentres a alguien en tu vida Si te enamoras algún día Si ese amor al fin te olvidas Y necesitas de un amigo Y aunque jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Porque yo siempre, siempre, siempre Siempre esperaré por ti Y aunque jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Y si no hay otra solución Pues es mejor decir adiós No me podré disimular Si tu recuerdo me hace daño Llevo una pena tan honda Que no puedo yo ocultarlo Sé que nunca, nunca te podré olvidar No habrá forma de poderme liberar De otros labios ardientes al desay Con locura sé que no he de encontrar Es difícil volver a enamorarme así Volver a encapricharme así Volver a obsesionarme así Y verme como estoy con el alma vacía Sin noche, sin día Sin ti vida mía De tantas que pasaron por mi vida Fuiste tú Que conmigo acabó Imposible amor Imposible amor Que tú me castigas Que me hayas dejado Con este inmenso dolor De tantas que pasaron por mi vida Fuiste tú Que conmigo acabó Porque tú Porque tú Mi reina La reina La que tanto esperé Y sin darme cuenta Se me fue De tantas que pasaron por mi vida Fuiste tú Que conmigo acabó ¿Qué te pasa? Hace tiempo duermes a mi espalda Con un estrellano junto a mí Acompañado de la nada Hoy te siento como si no estuvieras aquí No me hablas, nunca me tocas Ni los deseos me alocan Agótame hoy Que quiero sentir Que me apagas esta llama Que se sienta Que se sienta tu amor Que se sienta Que lo frío te arrope en el vientre Y tu frío no quiere mi fuerza Que se sienta tu amor Que se sienta Que tus manos me den horas muertas Que tu cuerpo no calme, se entrega Y no quieras soltarme ya más Que se sienta Que se sienta Que se sienta tu amor Que se sienta Que los fríos arrope en el vientre Porque te quiero sentir más ardiente Que se sienta Que se sienta tu amor Que se sienta Quítate la ropa frente a mí Déjala en el sofá Ay Y no detengas tu entrega Que se sienta Que se sienta Que se sienta tu amor Que se sienta Mujer hermosa Que el deseo toque tu puerta Y que para mí la des Que se sienta Que se sienta tu amor Que se sienta En mi cama fue la primera vez contigo De ti vi todo por todo Y tú lo recuerdas Que se sienta tu amor Que se sienta Que los fríos arrope en el vientre Porque te quiero sentir más ardiente Que se sienta tu amor Que se sienta tu amor Que se sienta tu amor Y no te judge la deuda Que se sienta tu amor Que se sienta tu amor Tú préfér whose spär